La oruga soñadora La oruga se pone triste no volar por pequeñita. Quisiera ser tan grande, tan valiente como tú, que aunque caiga la lluvia, no abandonas el menú. Yo solo te observo, te contemplo desde el piso, o desde alguna hoja, pero nunca de un arciso. La mariposa que pasaba, a la oruguita escuchó, esbozando una sonrisa, por lo que le contestó. Pequeña oruga, no estés triste, soy yo, la mariposa, y aunque no me lo creas, no siempre fui tan poderosa. Yo era como tú, y me comía esas hojitas, y fue al crecer que salieron dos alitas. Me tardé mi tiempo, algunas tardan más, y aunque algunos tarden menos, al final lo lograrás.